Como el video anterior tuvo mucho éxito, hoy estaremos viendo los mejores escapes del mago, parte 2. Ok, bienvenido nuevamente a Fortino Villar. Empecemos rápidamente con este tiro que le hizo Efren Reyes a Oliver Ortman, gran jugador alemán. Está escondido detrás de las 6 Efren. Listo, pero ustedes dirán, ¿qué pasa Fortino Villar? Ahí se echó la bola número 4. Sí, pero ese no es el tiro. Oliver Ortman, después de meter la bola 4, no se acomoda muy bien sobre la bola número 5 y tiene que recurrir por la banda. No hace mayor cosa. Le paga el tiro a Efren y muchos de nosotros lo tiraríamos directo, pero Efren piensa diferente. Mágico. Ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado lo que hizo Efren Reyes. En algún momento pensó que de rechace esa bola blanca podría rebotar y meter la bola número 9 sin tanto embrollo y sin enredarse tanto, ganaría ese round. Bien, ahora vamos a este gran partido que, de hecho, ya tengo en el canal. Lo pueden buscar como dos magos, Efren Reyes vs Jimmy White. Efren Reyes vs Jimmy White le hace una defensa a Jimmy White. El público emocionado porque venía de un partido brutal Jimmy White. 8 a 8, último tiro. Parece ser que ya está liquidado Efren. Viene. El mago enmascarado lo logró de nuevo. Este tiro es tan importante como el tiro Z. No es, tal vez, visualmente muy bonito, pero 8 a 8 el partido. Si fallaba el tiro, Efren Reyes perdía el partido. Jimmy White quedó sorprendido, pero la bola número 3 también le quedó un poco incómoda. Viene el mago de las Filipinas. No es problema para él. Suscríbete si te gusta este video y también aprovecha a suscribirte ya que este mes estamos sorteando este hermoso taco de billar. Lo estaremos sorteando el día 25. El video con todos los requisitos para participar gratis en el primer comentario. Sigamos avanzando. Esto fue un dúo entre E.R. Striglan y Efren Reyes. E.R. Striglan asiste a Efren Reyes, pero se le va mucho la blanca, no se le mete y le queda en el pico de la tronera. Ahí entra la tronera, el pico no la deja pasar. E.R. Striglan le dice, encárgate tú, mago. De esta manera, Efren Reyes demuestra que domina todos los recursos en el billar pool. Al final ganarían ese partido, este dúo de jugadores. Ya no eran rivales en este momento, sino compañeros de equipo. También ese video está en el canal. Un gran resultado, si no alguien comience nada. Como ambos han sido jugadores. E.R. Striglan los rayos de jugadores. E.R. Striglan, E.R. Striglan, Efren Reyes contra Francisco Bustamante, su compatriota. El segundo mejor filipino contra el mejor filipino, que sería Efren Reyes. Después de un break, el mismo se queda en problemas. Pero empieza a medir. Puntos, bandas, para saber cómo va a ser. Para meter esa bola número 2 En ningún momento está tirando a defender Bravo ese tiro por parte del mago Efren Reyes Y miren el marcador 7-3 Se atreve a hacerle tremendo tiro a su compañero Que es uno de los mejores de la élite del Bejar Pool Y lo está goleando bola 3 Tenía un grado de dificultad pero Efren Reyes lo supo solucionar Y al final se llevaría ese partido épicamente Efren Reyes Bien, ahora vamos a ver este que es contra el niño de Dakota del Sur Le tira una defensa sobre la bola número 1 Efren Reyes se agacha, analiza ¿Qué va a hacer? Este partido fue por Derby City Classic del año 2017 Y también está en el canal Narrado, lo pueden buscar Como el día que el mago le enseñó su magia al niño Pero qué tirazo ahí Vemos como Efren Reyes se desenvolvía en la mesa Y bueno, para finalizar Veamos la joyita Efren Reyes sobre la bola número 4 Está jugando contra E.R. Strickland, la perla del Bejar Pool Una final en el año 95 Ambos llevan 12 rounds Es el último round Efren Reyes va sobre la bola número 5 No puede meterla porque la 6 le obstruye el ángulo Así que decide defenderla Pero miren La 5 mete la 8 Lo cual quiere decir que Efren Reyes tiene que tirar sobre la 5 otra vez E.R. Strickland incluso celebra Da gracias al cielo por alguna razón Porque era el último round Y Efren Reyes se complica la vida él mismo El tiro es complicado Está escondido detrás de la 6 No tiene salida por ningún lado A menos de que utilice las bandas Pero ¿Cómo lo haría? Ahí lo vamos a ver Estamos ante el mago de las filipinas Recuerden Esto es espectacular lo que hace el mago Incluso con el taco Hace como si fuera una varita mágica Y la mete Guiándola E.R. Strickland no le queda otra cosa que aplaudir Es increíble Pero ahora tiene que tener los nervios de hacer Efren Reyes Para no fallar ningún tiro Porque todavía no se acaba la partida Bola 7 Incluso saca la 8 que metió previamente Para que no se salga Porque muchas veces se salen Y ya Cuando iba a atacar la bola 9 E.R. Strickland tiene ese gesto noble De levantarle la mano y cederle la partida Al mago de Efren Reyes Si te gustó este video Suscríbete Comparte con un amigo que le gusta el Villar Pool Y deja tu like Nada más por mi parte Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!